Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Durante la operación de fin de semana vimos niveles desde 20.48 pesos por dólar como techo hasta 20.36.70 como piso por lo que la racha de fortalecimiento del peso mexicano de los últimos días parece haber disminuido Hoy lunes 20 de febrero no se labura en Estados Unidos por el President's Day Técnicamente observamos un nivel muy importante de cierre semanal sobre 20.45 para validar o invalidar la apreciación del peso mexicano Mientras tanto los niveles de soporte intradía los observamos sobre 20.43 y 20.38 así como 20.54 y 20.57 pesos por dólar como resistencias Creemos que nos mantendremos en esos rangos durante las jornadas de esta semana que inicia hoy Para Economía y Finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas